Es una fiesta importante para los vecinos, pues supone no solo la fiesta en sí, sino la jornada de convivencia que se tiene, ya que todos los vecinos, o casi todos, que por salud o por edad se lo permiten, nos reunimos aquí en el Calvario y es un ambiente totalmente distinto al de cualquier otro día, puesto que, como habréis visto, son todo carpas donde se juntan las familias, amigos, viene gente de fuera, todos son bien recibidos y es una fiesta, digamos, entrañable para el pueblo. Nosotros somos de la Peña del Olivo y estamos haciendo las judías del día de la fiesta del Calvario, que se celebra siempre, un día como hoy, 200 kilos. 100 de blancas y 100 de pintadas, 40 orejas, 20 kilos de panceta, 20 de chistorra y 3 jamones. Es una fiesta que procuramos mantener, si la suspendimos fue por razones lógicas como fue el COVID, pero es una fiesta que el pueblo quiere mantener a toda costa. Hubo años que parece que se suspendieron por diversas razones, entre ellas, una de ellas, pues, que además queríamos recuperar este año, pero por la, digamos, cercanía de la fecha es un poco complicado, aunque con todo, mañana hay varias personas, un número de unos 30 que bajarán al monasterio del Ibar en peregrinación, porque era otra de las tradiciones que había, ¿vale? Y a raíz de que coincidía Pentecostés y antes aquí lo que se hacía en su día era una misa, se hacía del domingo la peregrinación al monasterio. Pues esto ha sido de toda la vida, lo que pasa es que luego se dejó de hacer unos años, ¿sabes? Y esto no se hacía, antiguamente se hizo hace, cuando antes de la guerra, luego se dejó de hacer y luego por los años 70 y algo, no, perdón, 82 fue el primer año que se volvió a recuperar, ¿sabes? Y se ha seguido haciendo todos los años. La comisión de fiestas es la que se preocupa de organizar todo, pero siempre suele haber un cocinero que te lo traen. Este año no ha habido, a raíz del COVID y tal, no hay comisión, entonces nos han pedido a la gente del pueblo, a cuadrillas, a peñas, que qué podíamos hacer cada uno. Nosotros quizás seamos la más longeva ya de... Más o mayores ya. Y dijimos que no, después las judías, y así lo hemos hecho. Buenas, mi nombre es Berta y sí, estamos aquí medio despedida, medio primera fiesta desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo soy Jessica y estamos aquí pasando un día genial, con los niños, con las pistolas de agua, muy bien. Pues es una tradición de hace muchos años, nos reunimos todo el pueblo aquí en el Calvario, pasamos un día súper amigable, con todos los amigos, de fiesta. Sí, porque como nos juntamos todo el pueblo y todos estamos reunidos, que si luego vas a una carpa, que si picardea una cosa que han hecho unos u otros. Que reúnen mayores, pequeños, que es lo bonito. Son 50 días después de la Semana Santa y es una fecha que está marcada en el calendario. Y además se trasladó del domingo que se hacía al sábado por una razón. En Cataluña me parece que mañana o el lunes es fiesta, pero en Zaragoza no. Entonces, claro, los que residen en la zona aragonesa tenían que irse casi con las judías en la boca. Y así de esta forma todos podemos disfrutar más de la fiesta. Y la verdad es que nos juntamos todo el pueblo y los que no son del pueblo, porque la judía mueve mucho. Vienen de Barcelona, de Zaragoza, de todos los sitios. Entonces, pasamos un día grande y lo celebramos todos juntos, lo mejor posible. La judiada es lo típico de Ayuza. Y las Jotas y las rancheras. Están fuera y hoy es un día que ya vinieron el viernes, pasan aquí el fin de semana y el lunes marcharán. Bueno, el lunes me parece que es fiesta en Barcelona. Entonces aprovechan y ya cogen y se van el martes o el lunes o el martes se van. Entonces aprovechamos de estar todos juntos. Nos juntamos todos, como puedes ver, todos con los coches, que los coches los teníamos que haber dejado en casa. Esto lo montamos el viernes ya. Montamos el viernes los siringuitos. Cada uno se coge su sitio. Lo respetamos como siempre. Cada uno tiene su caseta. Pasamos un día excelente con ellos aquí. Si mis ojos se cerraran, no yo, del corazón mío, recuerda en tu corazón lo mucho que te he querido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.